que va a haber que volver a hacer. Ayer el Ministro de Economía dio el puntapién y sal, tal como te habíamos contado, de la fase 2 del plan económico. Se reunió con los bancos para poner en marcha este plan de emisión cero. El Banco Central ya no va a emitir para pagar los intereses. No sé si alguien se acuerda acá de la bola de las Lelix. Bueno, esa bola de las Lelix definitivamente desaparece y ya el Banco Central no va a pagar esos intereses, los va a pagar el Tesoro. Con lo cual el Tesoro, es decir, Caputo, es decir, el Ministerio de Economía, es decir, la Secretaría de Hacienda, van a tener que ajustar un poquito más las tuercas para no perder el equilibrio financiero. De eso se trató la reunión de ayer, cuyos trascendidos no cayeron nada bien en el mercado y por eso los números que te estábamos contando.